La Armada Italiana rescató al menos 500 inmigrantes que navegaban en las costas de Sicilia. Las autoridades señalaron que la embarcación precedente del territorio sirio llevaba a bordo a casi un centenar de niños, quienes actualmente se encuentran recibiendo atención médica para evaluar su estado de salud tras el largo viaje. La Organización Internacional de las Migraciones indicó que en lo corrido del año al menos 4.000 personas han perdido la vida en naufragios intentando llegar a territorio europeo e hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye la grave problemática que representa la inmigración.